Queridos televidentes de FM Noticias, hoy nos encontramos una vez más luego de seis meses en el corregimiento de Patillal. A mis espaldas nos encontramos con la construcción del megacolegio, un proyecto que se empezó a realizar en la administración del exalcalde Tuto UIA y es la hora en la nueva administración y no se ha entregado. Aquí nos preguntamos y también la ciudadanía de este corregimiento, ¿qué será de este proyecto? ¿Realmente se podrá entregar? ¿Será una de esas obras que, como muchas otras, quedará incompleta? Recordemos que este es un pilar fundamental, la educación para el progreso de nuestro municipio y también de todos los corregimientos. Queridos televidentes de FM Noticias, hoy nos encontramos nuevamente con el rector de la IE de Patillal, Osvaldo Jiménez, quien nos está comentando acerca de la situación del megacolegio. Coméntenos cuál es la situación. Periodista, mire, la situación es la siguiente. Nosotros desde el año inmediatamente anterior, en el 2022, por allá en el mes de marzo más o menos, se inició la construcción de algunas partes que faltaban para la terminación del colegio, como era lo del cerramiento, la vía de acceso y la planta de tratamiento de aguas residuales. Esa obra supuestamente se contrató para realizarla en tres meses. Después tuvo un atraso en octubre, por allá el contratista hizo un compromiso con nosotros y con la comunidad de que iba a entregar la obra el 15 de noviembre y a la fecha no se ha entregado nada. Se están adelantando los trabajos, pero de manera muy lenta y la verdad es que hasta ahora no conocemos ni tenemos ni siquiera idea de cuándo nos van a hacer entrega de esa institución. Es una situación bastante complicada para tanto como para el rector y también para los estudiantes, al igual que los habitantes del corregimiento de Patillal. Para Noticias JM, Catriona Liet Morales.